Hola, muy buenas tardes, por aquí les vengo con un nuevo video donde hacemos otro video de la entrega de la canasta pues nos costó bastante llegar hasta acá donde vive la familia porque toda la cuesta que hemos caminado se nos llegó bastante caminar hasta acá donde ellos viven se camina una hora casi para llegar hasta acá donde ellos viven porque como ellos viven retirados de la carretera entonces se pueden venir hasta acá donde ellos pero bien, gracias a Dios que ya llegamos, ya ellos ya van a tener su canastilla pues esperamos que se encuentren en casa vamos a ir a ver si se encuentran ahí, vamos a caminar otro poquito más para ir allá donde ellos espero que estén ahí, no hay que han salido a ningún lado vamos a caminar para allá se camina ahorita hemos caminado bastante para llegar hasta donde ellos hasta cansada voy ya de tanto caminar esa, esa cuesta de camino nos ha costado bastante llegar hasta acá pero ya llegamos vamos a, ya llegamos aquí donde ellos, como pueden ver ellos viven acá, ellos viven bastante retirados ellos casi viven en una montaña porque ellos solitos viven acá entonces ven, solitos, solitos viven, ya no hay otra casa a la par de ellos ellos viven hasta acá entonces viven retirados vamos a caminar otro poquito para llegar hasta donde ellos nos vamos a grabar el peor esta bravo, esta bravo la ferruita eh esta bravo la ferrieza eh vamos a morder la canilla vamos a morder ese pilvo eh y me va a morder, miren ese pilvo eh e enojado, está enojado, oye esta enojadísimo nos va a morder la pierna Buenas tardes Pues aquí mire venimos a visitarlo Mira esta brava la perrita Está enojada Sí, aquí venimos a visitar a visitarlos otra vez Sí ¿Podemos pasar? Sí, pa Con permiso Pues aquí no tienen hoy la dichosa de... vamos a bajar esto aquí un ratito para descansar un ratito Nos costó llegar hasta aquí donde ustedes porque viven bastante retirados Sí, está bien lejos Sí Ya está bastante retirado Hasta con la lengua de fuera venía yo de ahí Cuesta, ¿sí? Cuesta, de allí cuesta subir Sí ¿Qué tal cómo ha estado? ¿Ya se siente más mejor? Ah, pues hoy me siento un poco de mejor como esto por día que me agarra este... se resella, ¿verdad? Ajá, sí, sí Ya siento un poco de mejor Sí Como esta enfermedad sí es que día se le calma Ajá Día que pone más aguantado Sí, sí Pero bien que ya está un poquito más de mejor Sí, ya estoy un poco más de mejor Sí, sí, ajá Sí Hoy se encuentra toda su familia hoy aquí Ah, sí, hoy estamos aquí Hoy se encuentran todos, mire Sí, sí Como cinco personas Todas, sí Está bueno que se encuentran aquí, ¿verdad? Sí Sí Bueno, pues aquí veníamos a visitarlos, pues a dejarles este pequeño detalle para ustedes Pues una buena persona se acordó de ustedes, pues una buena persona se acordó de ustedes de entregarle esto, esto de canasta de víveres para que ustedes se ayuden con algo, ¿verdad? Pero el poquito ya se ayuda bastante, ¿verdad? Ah, pues sí Sí Es una persona de buen corazón, se acordó de ustedes para ayudarles en que sea en algo Él dijo que quería ayudarles a ustedes con víveres y pues ya se los traje aquí a ustedes Aquí viene la factura donde hemos hecho las compras, aquí viene el precio de cuánto viene valorado la canasta Ajá Pues gracias a la persona que se acordó de, pues sí, de nosotros porque somos pobres y lo necesitábamos Sí, sí Gracias a la persona que tuvo la buena voluntad de regalarlos esa canastilla de víveres, ¿verdad? Sí Sí Sí, esperando que Dios lo tenga alentadito a esa persona Sí, Dios lo... Él lo hizo de... Y también a usted porque se acordó de venir a grabar el... Sí, sí, ajá Sí La necesidad que nosotros teníamos, que tenemos más que todo Sí, sí Ajá Sí, este yo me vine a visitar pues la primera vez que vine Sí A ayudarles con un video para que ellos vean las necesidades que ustedes tienen Pues nuevamente ya se le vino la ayudita, ¿verdad? Ah, sí Ya la tienen ahí para su familia Sí, ya se ayudó un poco uno Sí Sí Ajá, sí Ah, pues gracias por acordarse de nosotros, por la canastilla que viene con víveres, ¿verdad? Sí Sí Bueno, pues ya... ya llegamos aquí, ya estamos acá donde ellos habitan pues... Ahora nos encontramos con la esposa de Ella que a veces que el día que venimos nos encontraba y hoy aquí se encuentra que el día... El día que yo vine acá a visitarlo, ¿usted no estaba, muchacha? No vi que no estaba, había salido Había salido Había salido Ajá Había salido a... Los molidos Imagino que ella debe echar sus tortillitas ahí, ¿verdad? Sí, ahí he hecho las tortillas Mmm... Aquí he hecho las tortillitas... La muchacha, miren, como pueden ver... Aquí he hecho las tortillitas, ¿ven? Bien bonito el comolito y ya tiene ya preparando el almuerzo para toda la familia porque... Hoy se encuentra toda la familia aquí, miren, aquí está este gran muchachón, miren... El muchacho que se encuentra aquí, miren... Y aquí tengo mi niña, también... Ah, miren, aquí está un... Bueno, pues aquí... Miren, ya machucaba a la niña, ¿eh? Sí... ¿Y usted aquí, aquí cocina? Sí, aquí, como no tengo... Deja la cocina de gas para cocinar aquí... Coyotas de leña, la junto para cocinar... Sí... Cuesta porque sí, se ahuma... Ajá, cuesta... Y el humo... El humo de la leña dicen que es malo para los pulmones, ¿verdad? Sí... Molesta la vista, el humo, viera, el del norte... Sí... Ajá... Cuesta... A usted me imagino que le cuesta cocinar, estar torteando y a veces tiene algo aquí... Se ahuma bastante, ¿sí? Ah, sí, viera, como mejor... Ajá... Se ahuma bastante... Sí, bastante... Cuesta... Como no tiene... Su cocinita, pues... Por ahora le cuesta bastante... Como... Pues sí, pobre no hemos podido comprar una cocina... Ajá... Sí, sí... Como uno cuando... Uno es pobre... No... No alcanza... A... A comprar tantas cosas que se necesitan en el hogar, ¿verdad? No, no alcanza uno... Sí... Ajá... Con niños... Es pobre... Peor que ustedes tienen tres niños... Y la niña está chiquita... Ella la... Molesta más por la comidita, ¿verdad? Sí... Ajá... Está tierna... Sí... ¿Y cuántos tienen? ¿Cuántos años tiene la niña? Ahí... Suelva cumplido... Un año... Ah, dos años... Está chiquita... Sí... Todavía no aguanta el hambre... Ajá... Estos muchachones ya aguantan... Ya... Ya... Ya está un poco más grande aquí... Ajá... Ella ya tiene sus... Seis años... Sí... Sí, tiene... Ajá... Ya tiene bastantes años la niña ya... Sí... Tiene bastantes años ya la niña... Y bueno pues... Ya le hicimos la entrega de... De la canasta, ¿verdad? Esperamos que les ayude a ustedes en algo... Aquí viene lo que se ocupa acá en el hogar... Esperamos que... Les... Les tenga de... Para que ustedes tengan... Bastante para comer... En que sea... Algunos días pues les va a durar... Esa canasta... Para que ustedes puedan comer, ¿verdad? Ajá... Ajá... Este... No... Alcanza no puede darle algún agradecimiento... Al muchacho que se acordó de usted... De mandarle este pequeño detalle... Sí... Bien... Gracias por acordarse... Y tener... Buen corazón... De mandarle... Sí... Ajá... Una ayudita, ¿verdad? Porque... Gracias por... Tener el corazón bueno... Para mandarnos una ayudita... Gracias por tener buen corazón... De mandarnos una ayudita... Gracias... Bueno... Ya vieron los niños... Ya dieron las gracias... Ya dieron las gracias... A la persona que se acordó de ellos... ¿Verdad? Están muy contentos los niños... De tener... Este pequeño detalle... Para ellos... Tener algo de... Bueno... Pues... Esto ha sido todo por hoy... Ya... Visitamos a esta familia... Esperamos... Visitarlos... Más... Para que... Puedan ver... Las necesidades que tienen... Pues... Vamos a seguir visitándolos... Para... Vamos a seguir viniendo... ¿Verdad? Vamos a seguir viniendo... A ver a ustedes... ¿En qué más podemos ayudarles? Vamos a seguir viniendo... Cada mes... Vamos a venir a visitarlos... Ajá... Vamos a venir aquí... A visitarlos... Sí... 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 Ya están... Entrega la... La canastita... Toda esta es la familia de... Rey del Don... Ya... Miren... Es grande la familia que tiene él... Ya son cinco de familia... Ya se gasta bastante... Para... El hogar... Para ellos... Porque ellos están... Pequeñitos... No aguantan... El hambre... Que uno pasa... Cuando... Ya está grande... Ellos... No aguantan... No tienen... El estómago... Como nosotros lo tenemos... Como ellos los tienen... Pequeños... No aguantan... El hambre... No aguantan... Bueno pues... Esto ha sido todo por hoy... Esperamos... Nuevamente... Un más video... De familias... Que necesitan... Bastante... Pues... Saluditos... Y bendiciones... A todos los que ven... Los videos... Esperamos su apoyo... Y pues... Que ayuden a las personas... Que en verdad... Lo necesitan... Saluditos... Salud... 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 ¡Ah!